Yo no es que esté deprimido, yo no es que esté deprimido, pero siento como un desgane generalizado, yo no sé, es como un desganos, siento un desganos y siento como que perdí la chispa, yo digo chispa, ¿dónde te fuiste? Porque siento que no reacciono como con pasión a nada, como que todas mis reacciones se han convertido en una tibieza tan hijueputa, yo digo a nada, ni a una buena noticia ni a una mala noticia, todo es tibio, 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 que ahuevasón y así por la vida. Hace un año me llamó una madre con la que estaba saliendo razonablemente amargada y me dice, nan, creo que estoy embarazada, ¿y saben cuál fue mi respuesta? Inmediata, bueno, bueno, diay, ¿qué clase de respuesta es esa, madre? Me está llamando para decirme que potencialmente podría ser papá, y mi respuesta es de, vale, piche, démosle viaje. Máe, cuando yo tenía 21 años, una torta hubiera sido lo peor que me podía pasar en la vida, ¿por qué? Porque aún tenía una vida que arruinar, ya no, ya yo solté el caldillo, ya todo vale, piche, una bronca más, una bronca menos, no importa. Y además pienso en ese chichí, pienso, ¿qué ha huevado el bebé producto de una decisión así? Papá, ¿qué fue lo primero que dijiste cuando yo iba a venir al mundo? Bueno, mis palabras textuales fueron, vale, picha, démosle viaje. Deprimiente, madre, mire, como bebé yo prefiero mil veces ser resultado de un amorío adolescente, así con las hormonas despichadas y las familias peleadas. ¡Uy, arruinaste la vida de mi hijo! Como Romé y Julieta, ¿verdad? Y los hijaputas están tan enamorados que se escapan a medianoche igual y van a tener el güiro allá a Puerto Viejo y tienen que parirlo en la arena y ese caracolero y ese mierdero, madre, y todo el mundo comando mecha. Pero no importa, no importa, ¿por qué? Porque hay amor, porque hay pasión, porque hay deseo. En esta etapa de mi vida, la única forma de llegar yo a un embarazo no deseado, mire, es con mucho alcohol y un cuarto de viagra. En realidad, no, sí se me para. Es como una fila de la idea, se para, se sienta, se para, se sienta.